Desconocidos que se desplazaban a bordo de una jipeta Cerebé de color gris, hirieron de bala a un hombre que se resistió a un atraco en la calle Emilio Perudón, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Ángel Acevedo Duarte, de 58 años, residente en el sector Grullón, primera etapa, se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro clínico privado de esta ciudad, tras presentar un tiro en la mano derecha. Yo iba a desayunarme, yo siempre me desayuno, me parqué, ahí mismo se me tiraron dos tipos, una jipeta, Cerebé, y querían meterme a la fuerza, pero yo no me dejé, y forcejeamos, y ahí me dieron un tiro en la mano. O sea, me tiraron en la cabeza, pero yo me lo desquité. ¿Por eso hizo que era para vacarme? Claro, pero me quitó la cadena, y llegaba gente y cosas, por sí. ¿Puedo reconocer a usted? Si lo veo, no. Fue muy rápido. ¿Cuándo hay? ¿Cuándo hay? Sí. ¿Dónde ocurrió eso? En la calle, perdón. Esquina, Fran Grulló. Y NTN, Robinson Palanco.